Ya conocemos a los 8 clasificados a cuartos de final en el Apertura 2022, aquí repasamos la última jornada, sin más, señor árbitro, del silbatazo inicial. Antes de arrancar, por si se preguntan por qué esta voz de loquendo, pues es porque estoy mal de la garganta, aclaro que no es el virus ese que si lo menciono peligroso youtube me bloquea el video, si no es que el canal, el punto es que es una infección gripal común, así que debo reposar la garganta, para mientras, este video y los del segmento de conozcamos a las selecciones rumbo al mundial. El cual pueden ver en mi instagram y tiktok, los haré con este loquendo, ojalá que la otra semana ya esté mejor y ya pueda usar mi propia voz, dicho esto, ahora si, vamos al resumen de la última jornada. Recordemos que por ser la última jornada todos los encuentros, fueron programados para el mismo día y la misma hora, en este caso, todos fueron ayer domingo a las 3 de la tarde, por lo que arrancaremos con el duelo más importante de esta jornada, entre Club Deportivo Facial y Anza en el Oscar Adalberto Quiteño de Santa Ana. Antes del inicio del juego hubo mensajes de apoyo, tanto para aquellas mujeres que están luchando por su vida, así como para Roxana Gudiel quien sigue luchando por su vida tras el cobarde atentado que sufrió, seguimos rezando por su pronta recuperación Roxana. Ahora, entrando de lleno al partido, Fass salió a la cancha con la obligación de ganar para asegurar un lugar en los cuartos de final, cabe decir que Alianza salió con un cuadro mixto, algunos titulares habituales y otros suplentes, como el caso del arquero Cibrián. Corría el minuto 29 y brillan el chinchulín landa verde de cabeza, aprovechó una mala salida del arquero, para marcar tras el córner el primer gol del partido para Fass. Alianza intentaba empatar, pero no encontraba la forma de hacerlo. En la segunda mitad Fass no bajó el ritmo y se empeñó en buscar el segundo gol, el cual encontraría al minuto 64 por intermedio de Marvin Elchoma Márquez, quien a pesar del golpe que le propinó en la pierna el arquero Cibrián, definió con frialdad, Márquez salió lesionado minutos después del gol, pero su cambio el colombiano Jimar Filgrana marcó al 90 el gol que sentenció la coleada y selló el boleto a cuartos de final para el rey de copas, y gracias al empate sin goles entre Isidro Metapan y Atlético Marte, Fass se quedó con el segundo lugar del grupo B en el otro duelo de este grupo, Once Deportivo enfrentó al Santa Tecla, que buscaba ganar y luego esperar una combinación de resultados para lograr la clasificación, y todo empezó bien para los periquitos, ya que Gilberto Elsa Violita Baires marcó un golazo de tiro libre al 16. A partir de ahí, Santa Tecla decidió cuidar el resultado, lo cual a la larga resultaría en un grave error, ya que el Once encontraría el empate por intermedio de Iván Barahón al 67. Tras ello, el Tecla buscó desesperadamente el gol que les diera otra vez la ventaja y el boleto, pero al final ya no pudo perforar el pórtico aurinegro, y se tiene que conformar con ver la segunda fase por la tele, mientras que el Marte consiguió apoderarse del último boleto a cuartos de final, más adelante en este video diremos cómo están las llaves de la segunda fase. Pasemos a revisar qué pasó en el otro grupo, el A, y allí se jugó el Derby migueleño, entre club deportivo Águila y Dragón, el Derby lo empezaría ganando el Águila ya que Gerson Mayen anotaría de penal el primer gol del partido, al 21 un autogol de Dragón, de Edgar Cruz. El balón no lleva dirección a puerta, gracias a ello el Águila ya tenía 2-0 a su favor. Pero Dragón no se rendiría y justo al final de la primera parte John Montano marcó el descuento para Dragón. El comienzo de la segunda mitad para Dragón sería bueno, ya que a los 7 de la segunda parte, Javier Fermán anotó el empate para los Scope Fuego, después de ello ambos equipos le bajaron la intensidad al juego, fumaron la pipa de la paz y decidieron que lo mejor era terminar 2-2 el partido. El empate aseguró que los emplumados terminaran líderes del grupo A, mientras que Dragón terminó tercero, debido a que el Jokoro quemó a los alacranes de Chalatenango con un contundente 4-0, a donde Juan Carlos Argueta fue la figura del partido ya que hizo un hat-trick y gracias a eso terminó como campeón goleador del certamen con 8 tantos, y es la primera vez en la historia que el Jokoro tiene en sus filas al campeón goleador del torneo. ¡Qué bien por Juan Carlos y el Jokoro! Gracias a sus goles el Jokoro logró asaltar el segundo lugar del grupo. Finalmente, Platense enfrentó en el Antonio Toledo Valle a Luis Ángel Firpo, los gallos que ya tenían boleto a cuartos, buscaban ganar para llegar con la moral en alto para la segunda fase, mientras que Firpo buscaba su primer triunfo del torneo. Para no llegar con los pies hinchados en el tema del descenso, para no hacerles largo el cuento, Platense ganó por la mínima con gol de Edgar Valladares, y así Platense terminó con 15 puntos en el cuarto lugar, mientras que Firpo quedó último no solo de su grupo, sino que de todo el torneo con solo 5 unidades, todos conseguidos por la vía del empate, ni un solo triunfo, Firpo va a llegar bien jodido el otro torneo con el tema del descenso, ya que llegará como el principal favorito a descender, una verdadera lástima por su afición, pero mientras este señor siga, Así como, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, en el grupo A, Águila terminó líder de este grupo con 18 puntos, mismos que Jokoro y Dragón, pero la diferencia de goles favoreció a los emplumados en este caso, Jokoro fue segundo y Dragón tercero, Platense cuarto con 15 unidades, y en el fondo Chalatenango con 6 puntos, y Firpo último con 5 miserables puntos, mientras que en el grupo B Alianza, terminó como líder de este con 19 puntos, mientras que Faz fue segundo con 16, mismos puntos que Isidro Metapan, pero los tigrillos gracias a la goleada de ayer lograron mejorar su diferencia de goles, Marte quedó cuarto con 12, Santa Tecla con 11 en el quinto y eliminado, y en el último lugar 11 Deportivo con 7 puntos, el cual tampoco puede estar tranquilo con el asunto del descenso. Como ya mencionamos, Juan Carlos Argueta fue el campeón goleador con 8 tantos, mientras que empataron en el segundo lugar Carlos Salazar, Raúl Peñaranda, Víctor García, Dustin Corea y Gerson Mayen, todos ellos tuvieron 5 goles cada uno, mientras que 3 anotaron 4 goles, Juan Carlos Portillo, Rodolfo Celaya y John Montano. Bien, las llaves de cuartos está de la siguiente manera, Alianza enfrentará a Platense, mientras que Faz lo hará frente a Dragón. Los ganadores de estas series chocarán entre sí en semifinales, por lo que es muy probable que haya una semifinal Alianza ABS. Faz pero cuidado que Platense o Dragón pueden dar la sorpresa. Mientras que en la otra llave, Aguila enfrentará a Atlético Marte y Jokoro ante Isidro Metapan, los que ganen estas series jugarán en el otro lado de la llave la otra semifinal. Esta llave creo que está más pareja, Aguila cometería un error si cree que Marte será Perit en Dulce, mientras que entre Jokoro y Metapan, la verdad cualquiera puede pasar, los dos tienen nivel similar de juego, y han hecho un gran torneo, veremos que es lo que pasa. Y bien amigos, esto fue el resumen de la última jornada de la fase regular de la LMF, espero que hayan quedado muy bien informados, si les gustó el video háganmelo saber en la caja de comentarios, y si no están suscritos, pues háganlo, y no olviden activar la campanita de notificaciones, asimismo, pueden seguirme en las redes sociales, las cuales aparecen en su pantalla. El árbitro ya dio el silbatazo final, con lo que le damos punto y final al video de este día, muchas gracias por haberlo visto, y nos vemos en la próxima oportunidad, espero que para entonces ya esté bien de la garganta. Abrazo de gol para todos.